1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Bien y ya estamos aquí en lo que sería el apartado del modo competitivo Y como les mencionaba vamos a estar jugando con esta combinación en el modo competitivo La cual sería, la repasamos una vez más, túnica de noches finales, anillo de susurro y fuego Y nuestro báculo, el testamento de Jiflit Vamos a repasar una vez más, también pueden utilizar lo que sería el anillo de amatista Pero me gusta más como queda con lo que sería el anillo de susurro y fuego Como ven estamos jugando con el personaje del mago Así que vamos a una partida del modo competitivo Vamos a ver que tal se desempeña esta armita en el modo competitivo Se va a poner interesante Bien y ya estamos aquí en el apartado del modo competitivo en contra de Saif Chung La verdad que nombre peculiar de nuestro rival del día de hoy Comenzamos dejándonos venir rápidamente hacia esta zona Aquí nos viene un murcielaguito al cual vamos a eliminar con lo que sería la activación De nuestra habilidad especial del maguito Esperamos allá que se disipen nuestros ataques de fuego Ya saben con el maguito es un tanto cuidado de tener con lo que sería la activar su habilidad especial Ya que puede dispersarse por cualquier parte del mapa Aquí convocamos a lo que sería nuestro gemelo oscuro Lanzamos un ataque aquí con nuestra pseudo lanza Y nos acabamos por llevar aquí a estos dos oponentes Aquí quiero hacer que ese efecto del gemelo oscuro se disipe Pero parece ser que detectó un enemigo Así que tendremos que esperar un poquito A ver si se deshace ahí nuestro gemelo oscuro Parece ser que no, tenemos que esperar todavía aquí un ratito más Ya que ese gemelo oscuro al parecer no quiere desaparecer Podríamos decir así que vamos a tener que esperar un poquito más Ese gemelo oscuro sí que está dando bastantes problemas La verdad vamos a esperar por aquí un ratito más Y mientras esperamos te recuerdo que si no estás suscrito al canal Te puedes suscribir que ayuda bastante Ahora sí creo que ya se debería desvanecer lo que sería nuestro gemelo oscuro Ahí está ahora sí, ya se termina ahí por desvanecer nuestro gemelo oscuro Continuamos avanzando, activamos aquí lo que sería la habilidad especial del maguito Eliminamos este maguito con su túnica de fuego con un ataque Con nuestro nuevo testimonio de Ifrit que está bastante bueno La verdad funciona como una pseudolanza como les mencionaba Así que eso está bastante bien El único punto negativo es que al igual que los otros grimorios No es capaz de atravesar a dos oponentes de disparo a la cabeza Así que ese es el único punto negativo que hay que tener en cuenta A la hora de utilizar lo que sería esta nueva armita Nos toca continuar avanzando Y aquí nos viene la zona del monstruo este venenoso Así que hay que tener un tanto de cuidado Primero que nada lo vamos a debilitar, luego soltamos aquí nuestra habilidad especial Y vamos a eliminar de una vez a este ratoncito de esta zona de arriba Que lo podemos empujar hacia la zona de abajo y tratar de llevarnos una doble Pero creo que sería un tanto más complicado Así que no queremos complicarnos demasiado en esta partida Y vamos a tratar de eliminar rápidamente a este molesto monstruo venenoso Ahí está, lo eliminamos de baja especial Nos lo llevamos ahí de 39 puntazos Esperamos por aquí a que se genere el esqueletito Ahí está, volvemos a activar nuestra habilidad especial Y nos lo llevamos ahí de disparo a la cabeza y de baja especial Recogemos los puntazos que nos dieron por acá Y los que están aquí entre la zona tóxica También los recogemos Cofrecito de puntos Aquí nos viene esta zonita Aquí vamos a cargar nuestra habilidad especial del solecito La soltamos por aquí para tratar de llevarnos una baja doble Que hubiera estado fantástico Pero parece ser que solo alcanzamos a llevarnos a los oponentes de baja especial Nos viene ahora esta zona de murcielaguito Al cual le vamos a soltar nuestra habilidad especial Y por cierto, aprovecho para mostrarles lo que sería el daño que se puede lograr Al tener lo que sería nuestra habilidad activada Llevando esta combinación que está bastante poderosa En verdad, como 27 mil aproximadamente Que no es para nada despreciable esa combinación Como les menciono, con el anillo de matista se puede lograr aún más daño Aquí vamos a soltar nuevamente nuestra habilidad especial del maguito Para tratar de llevarnos una doble que estaría bastante bien Por alguna extraña razón, en ocasiones sí que la cuenta En otras no tanto, así que cosa bastante curiosa En ocasiones sale una doble ahí Pero bueno, en esta ocasión no salió Solamente alcanzamos a llevarnos esos dos oponentes de baja especial Aquí vamos a reunir tanto ese ratoncito como este tornadito Para tratar de llevarnos una doble que estaría fantástico Ahí está, nos llevamos esa baja doble que está bastante bien Esperamos por aquí, aquí vamos a hacer uso de lo que sería Nuestro gemelo oscuro para poder continuar avanzando Ahí está, cargamos aquí nuestro gemelo oscuro Lo vamos a ir soltando por aquí para que estos grilletes no nos hagan daño Y podamos subir a desbloquear estos dos cofrecitos de puntas Desbloqueamos acá rápidamente los dos cofrecitos de puntazos Aquí vamos a esperar un poquito más Y ahí vamos a descender activando lo que sería nuestra habilidad especial del maguito Para que estos ataques de estas cosas no nos hagan daño Y podamos avanzar sin que nos quiten ahí nuestra estrellita Aquí vamos a cargar una vez más lo que sería nuestra habilidad especial del solecito La soltamos por aquí para tratar de llevarnos otra baja doble Que hubiera estado fantástico Pero solo alcanzamos a llevarnos a estos oponentes de baja especial Aquí nos viene otro ratoncito Al cual vamos a ir eliminando de una vez Con la activación especial de nuestra habilidad del maguito Aquí nos toca enfrentarnos ahora a lo que sería el boss monster Que en este caso va a ser un mago de estos Que trae lo que sería ese grimorio Que ese aún no tenemos dentro del juego Pero esperemos que pronto nos llegue ese grimorio Que sería bastante interesante Imaginen un grimorio tóxico Estaría bastante genial Lo único por lo que sí me gusta este nuevo grimorio Es por la velocidad de ataque que tiene Como recordarán tiene una velocidad de ataque de 4 estrellas Por lo cual es bastante bueno en ese aspecto Da bastante versatilidad a la hora de estar atacando Y con este daño que tiene No es para nada despreciable el daño Poder lanzar esos ataques rápidamente Viene bastante bien en contra de los boss monsters finales Aquí nos toca tener algo de cuidado Ya que activó su piedrita esta mágica La que es un tanto molesta La que genera ese rayo láser El cual sí que es un tanto peligroso Soltamos aquí nuestra habilidad del solecito Y nos lo llevamos ahí de baja especial Quería ver si me contaba el disparo en la cabeza Pero por alguna extraña razón Nunca me cuenta el disparo en la cabeza de este boss monster tampoco Así que es un tanto curioso Recogemos ahí el oro que nos dieron Y ahora sí concluimos el desafío contra Saif Chung Al nombre peculiar al de nuestro rival del día de hoy Vamos a ver nuestras estadísticas finales Bien estas serían nuestras estadísticas finales En contra de Saif Chung Al nombre peculiar al de nuestro rival del día de hoy Terminamos por ganar por una diferencia de 2000 puntazos Lo cual está bastante bien Con el maguito sí que es un poquito más tardado Hay que tenerle más paciencia a la hora de estarse pasando la mazmorra Pero terminamos ahí por ganar de manera bastante sobrada Con esta combinación Y por cierto continuamos sumando aquí puntitos de esta temporada Que ya estamos aquí a nada de llegar a casi los 200 puntazos Así que eso está bastante bien En verdad ya casi llegamos a esos 300 puntazos Pero ahora sí vamos a las conclusiones acerca de esta ármita Y bien gente en conclusión Esta nueva arma que nos ha llegado Lo que sería Magic Rampage La verdad es que está bastante bueno Este nuevo Grimorio tipo fuego La verdad lo hace bastante útil El hecho de que tenga 4 estrellas de velocidad de ataque Eso sí que viene bastante bien Como pudieron ver para eliminar Boss Monster Viene de maravilla la verdad Así que en ese apartado Está bastante fuerte Podríamos describirlo Y como ven aquí tenemos nuestra túnica Noches finales Nuestro susurro de fuego Y lo que sería nuestro testamento de Ifrit Aunque como les mencionaba Pueden utilizar el anillo de Amatista Que se logra más daño Y así le pueden sacar aún más provecho La única razón por la cual no lo llevé Tal cual en esta combinación Es por el hecho de que lo siento Como que nos resta velocidad Así que podrían utilizar alguna otra túnica Que les dé un poquito más de velocidad Para tratar de maximizar esta combinación Estaba viendo algunas otras túnicas Entre las cuales tenemos lo que sería El conjunto de fuego del Guardián Lunar Que de hecho destacaría por el nombre De la mazmorra semanal Que esta nos da un poquito más de velocidad Pero nos reduce el daño Así que por eso no se las quise poner En la combinación Pero la verdad es que está bastante buena Así que si quieren tratar de aprovechar velocidad Para sacarle un poquito más de velocidad A lo que sería la combinación Con esta armadura Conjunto de Guardián de Fuego Lunar Algo así creo que es el nombre Con esta creo que van bastante bien Aunque también pueden utilizar esta otra Que sería el conjunto de Kutul Que recientemente regresó a la tienda Así que También puedes tener esta armadura En tu inventario La puedes comprar en la tienda Así que no hay problema La única que sí sería un tantito más difícil Sería el conjunto de Guardián de Fuego Lunar Pero como les menciono Mejor la túnica de noches finales Para lograr más daño Y bien gente Eso sería todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si es así Pueden suscribirse al canal Dejar un buen like Compartir este video Que se agradece bastante Y una vez dicho esto Si gente nos vemos en un siguiente video Chau chau gente Hasta la próxima Chau chau